Hola noches, mi nombre es Jesús Bedoya Lava y le estoy transmitiendo aquí con la playera de México, se nos acabó ya la toda oportunidad en el mundial, pero yo sigo con la playera de México como buen mexicano, como buen mexicano hablando deportivamente para no someterme a las críticas de aquellos a los que no les gusta el fútbol. Le repito, soy Jesús Bedoya Lava y le transmitimos desde el centro de la ciudad de Apaxigán con un resumen informativo referente a la elección del día de ayer en el que le tenemos datos, imágenes muy pocas, no hubo incidentes graves, así que bueno pues, solo queremos decirle que tenemos teléfono en el estudio 453-537-4650 y un celular para que usted nos mande sus whatsapps, sus videos, sus fotos, sus críticas, sus sugerencias, cualquier comentario es el 453-118-5346 y vamos a comenzar por decirles que ayer, ayer hubo elecciones en todo el país, en Apaxigán pues se jugaba la alcaldía, la diputación local, a nivel distrital, distrito 12 federal, pues la diputación federal y bueno también aquí votamos por senadores del estado de Michoacán y por presidente de la república, arrasó Morena, arrasó Morena, el evento López Obrador se retrató en todos los rincones de la región y bueno el voto en línea, como dicen los políticos, se dio casi todos por Morena, algún que otro fenómeno se dio por ahí, pero bueno se lo explicaremos enseguida. Bueno pero entonces déjenme decirle que aquí ganó José Luis Cruz Lucatero y me refiero a Apaxigán, en Apaxigán ganó José Luis Cruz Lucatero con un margen inobjetable, amplísimo, le sacó más del 100% de votos a su inmediato perseguidor María Guadalupe Hernández, área del PRI y bueno en tercer lugar quedó Gerardo Izar Valencia con un poquito de menos de mil votos de Lupita que era la del segundo lugar. Déjenme decirle que José Luis Cruz Lucatero sacó 16 mil 458 votos, Lupita Hernández sacó 8 mil 148 votos, menos de la mitad de lo que obtuvo José Luis Cruz Lucatero y Gerardo Luisa Valencia se quedó en 7 mil 750 votos, ya los demás quedaron por debajo, por ejemplo Silvia Toscano, candidata de Nueva Alianza, sacó 3 mil 400 votos, Walter Ushua del Partido Verde, 3 mil 200 votos y bueno pues finalmente al último el Pidio Arreola Bolilla con 342 votos. Así quedaron por la presidencia municipal, ya los resultados son irreversibles, hace falta que oficialmente el Instituto Electoral del Estado de Michoacán, las oficinas en Apaxigán pueden conocer el resultado de una manera oficial, pero esto parece que es irreversible. Bien, ayer entre los incidentes captamos que el diputado federal ese que ha sido muy criticado en el distrito 12 porque no hizo nada por su distrito allá a nivel de tribuna en San Lázaro, pues si estaba muy al tanto de impugnar a candidatos que presuntamente estaban cometiendo delitos electorales y esto ocurrió con el candidato de la coalición por Apaxigán al frente, Genaro Guisa Valencia, quien votó en la Escuela Secundaria de Constitución de 1814 o Escuela Secundaria Federal número 2 y una vez que votó salió del lugar, esperó a las puertas de la secundaria a su esposa que por cuestión de apellidos tenía que votar en la casilla contigua y bueno ahí se tardaron más en atenderla, aunque llegaron juntos ella tardó más en pasar a votar, ella se ha pedido a Orozco, por esa razón le tocó en la otra casilla, en la casilla contigua a la que atendió a su marido, Genaro Guisa Valencia y bueno pues allí el vale, cuando Genaro Guisa, el famoso vale Omar Noé Bernardino Vargas, diputado federal emanado del PRI, pues le dijo que no podía estar allí, que estaba cometido el distrito de los electorales, etcétera, etcétera. Estos son los videos que le captamos ahí en ese lugar. Dime dónde, dime en qué artículo de la Ley General de Procedimientos Institucionales Electorales o del Código Electoral. Electoral, usted también ya fue diputado y sabe muy bien. Ah bueno, usted sí puede esperarla, pero es candidato y no puede estar. Duró más de 10 minutos usted ahí, formado y pasaron así, pasaron a la gente. Pues no me quisieron pasar adelante, yo estoy ahí, pues cómo voy a irme adelante a todo el mundo, cómo me van a tomar. Mire cada quien tiene el derecho de asistir. Si ellos ahí me pasan de allá también, yo a todo barro, venimos. No, pero usted es candidato, pero usted es candidato, usted ya votó, mire. Bueno, por ahí está mi esposa, la estoy esperando, la voy a dejar. No hay ningún problema, señor. No puedo dejarla, usted no puede sancionar a nadie, yo no sé, autoridad electoral, usted es candidato. Así parece. Hasta luego. Hasta luego, a ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En otra información tenemos una entrevista con Francisco Guacuz Esquivel, virtual diputado federal por el Distrito 12, él es emanado de Morena, PT, PES. O Morena, Partido del Trabajo, Partido de Encuentro Social, mejor dicho. Y bueno, pues, él nos dice que siguen vigentes las propuestas de echar abajo las reformas estructurales, o por lo menos volverlas a reformar. Y nos habla de que, bueno, pues, hay cosas interesantes para los habitantes de esta región a través del Congreso de la Unión. Y bueno, esta es la entrevista. La entrevista está interesante. Esto es lo que lo dijo Francisco Guacuz esta tarde, hace unos minutos, en la entrevista en rueda de prensa, en la cual dijo que él había ganado la Diputación Federal. Una contienda electoral. Surgen, somos seres humanos. Surgen algunas inconformidades. Surgen algunos sentimientos encontrados. Lo que es importante manifestar, hasta el momento yo no he recibido ninguna amenaza. Ya lo hubiese hecho público. Sin embargo, considero que, por como son los procesos ángulos en nuestra región, y los momentos violentos que de repente acontecen, los apasionamientos de nuestros militantes, o militantes de otros partidos políticos, pueden conducirse bajo algunas situaciones, tal vez incómodas. Nosotros, por eso, desde ahora, llamamos para que todos los actores políticos que no fueron beneficiados con el voto ciudadano, vengan a contribuir, sobre todo, al desarrollo de Apatzingar. Yo siempre lo he dicho, Paco Guacuz, siempre nos hemos caracterizado por ser políticos, pero además de políticos, seres humanos, y llamamos por eso al respeto. Habrísemos aceptado la derrota si no nos hubiese favorecido el voto. Sin embargo, ahora estamos agradeciendo a la ciudadanía, pero sobre todo invitando al resto de los compañeros para que las cosas se conduzcan con responsabilidad, pero sobre todo con un objetivo primordial. Que los ciudadanos estén mejor, y sobre todo tengan la oportunidad de tener un gobierno incluyente desde la República Mexicana, hasta las iniciativas, propuestas, o el desarrollo que nosotros emprenderemos desde la Cámara Baja, y bueno, no quiero ser un diputado que pase desapercibido, como ha ocurrido en anteriores casos. Quiero ser un diputado con mucha responsabilidad, pero sobre todo con una capacidad que me interesa al servicio público, porque nos debemos a los ciudadanos, y lo estaré reiterando siempre. Sigo siendo Paco Guacuz, aunque ahora llevaremos una investidura orgullosamente, pero siempre estaremos al servicio que realizó ese derecho a la libre votación y el respeto también. Así es, se observó un proceso con calma, con tranquilidad, salvo los apasionamientos de a veces varios militantes de otros partidos. Sin embargo, nosotros siempre fuimos muy respetuosos y llamamos a nuestros compañeros a que así se conducieran. Fortunadamente no hubo incidentes de otra naturaleza que solían ocurrir. Caminó la democracia, hubo algunos puntos ángilos donde había compras masivas de voto, fueron denunciados ante las autoridades electorales, algunas irregularidades que se prevían hacer al interior del proceso electoral de la casilla, como es el caso del bingo, que dos partidos lo estaban haciendo. Quienes andamos en este asunto, sabemos que el bingo es parte de una coacción, una compra de voto, y lo han operado para ganar elecciones. Y nosotros hicimos un posicionamiento ante el Consejo Distrital, lo denunciamos, pero también capacitamos a nuestros representantes para que en esta elección caminara la democracia, y sobre todo fueran elecciones limpias. Y tengo el orgullo de decir que la coalición Juntos Haremos Historia, no coaccionamos, ni compramos un zorroboto. ¿Invitará a Paco Guacuz a las demás contendientes a presentar algunas iniciativas que ellas hayan tenido, algunas necesidades o inquietudes de los municipios que se les hayan hecho directamente a las candidatas? Sí, sin lugar a dudas, yo reconozco ese arrojo de las compañeras y la valentía de asumirse en este distrito que por la diversidad del contexto social diariamente se vive en diferentes situaciones, que todas aquellas iniciativas, propuestas, acompañamiento que puedan darle a nuestra tarea legislativa, yo con mucho gusto estoy abierto para recibir y sobre todo coordinar algunas inquietudes que ellas tengan. Sé que hubo gente que a lo mejor hizo algunos compromisos con ciertos sectores, ciudadanos, organizaciones, grupos vulnerables, no hay que dejarlos solo porque ya no favoreció el voto, sino que hay que darle seguimiento y lo que yo les digo, Paco Guacuz va a legislar y va a representar a todos los ciudadanos de todos los partidos políticos, yo no tengo distintos partidarios, tengo una ideología bien afianzada con el PT, pero respeto mucho las decisiones y las formas de pensamientos y les agradezco también, he recibido muchas felicitaciones de otros actores políticos, de otras expresiones partidarias, yo celebro la madurez de cada uno de ellos, de acercarse, enviar un saludo y bueno, yo agradezco mucho de verdad esa confianza y voy a estar con las puertas abiertas. Sí, parte de lo que tiene que ver con acabar con los privilegios de los altos funcionarios y reducir, hacer de esto un gobierno honesto y moderado y sobre todo quitar, que esa es una facultad que va a tener el licenciado Andrés Manuel, acabar con las presiones millonarias de los expresidentes y nosotros como Congreso Federal, avalar las iniciativas que beneficien y que vengan sustentadas bajo un análisis previo de especialistas en la materia y también propuestos nosotros, yo les decía, a consulta ciudadana también, porque anteriormente los diputados solamente levantaban la mano y no le preguntaban a los ciudadanos si estaban de acuerdo en que se aprobara o se presentara alguna iniciativa y bueno, nosotros comprometemos una actividad permanente legislativa y estar informándole a los ciudadanos cuáles son nuestras funciones y nuestras tareas, nos comprometemos a no dormirnos en la curva. Paco, se ha hablado mucho de las pensiones a los expresidentes, se ha hablado mucho sobre los temas económicos, pero ¿sabes tú que vas a un recinto en donde trabajan más de 5 mil empleados? Primero, ¿crees que sean necesarios 5 mil empleados en la Cámara de Diputados? Segundo, el manipuleo que hacen ellos que sí conocen el teje y maneje de las actividades al interior de la Cámara y se ponen a manejar cuestiones hasta incluso de moches con los diputados por enseñarles cómo le pueden hacer para sacar más recursos. ¿Crees que sea necesario ese número de gente? O bueno, también te preguntaría, ¿llevarías tú a tu ayudantía a incrementar esa nómina? Bueno, nosotros estamos en la lógica de reducir algunos servidores públicos que no sean necesarios, no solamente emplear por emplear, hemos dicho que los gobiernos no son... se han tomado los gobiernos como fábricas, como casas empleadoras, eso ha ocurrido en muchos escenarios y yo pienso que es necesario que hagamos una valoración de la cantidad. Hay asesores en el Congreso de la Unión que, como ya bien lo decías, pasan legislaturas y legislaturas y bueno, habremos nosotros de contemplar la austeridad y sobre todo hay un tema fundamental que ya lo mencionaba Andrés Manuel, que es la reducción de los privilegios y los salarios, los altos salarios. Yo no tengo ningún problema, yo no vivo en la política, me he mantenido con moderación y honestidad en mi trabajo y yo sí valorando lo que los grupos parlamentarios y sobre todo nosotros por iniciativa propia hagamos un análisis puntual, trabajar sobre la austeridad y sobre todo si es un motivo la reducción laboral, pues hay que echarla. Una segunda pregunta y hay que ir por mí. Anoche en su discurso al Bernardo López Obrador ya le bajó mucho de tono a lo que traía en campaña. Anoche ya no existió la mafia del poder, anoche se hicieron reconocimientos para Peña Nieto que lo ha tratado muy bien, reconocimientos para el resto de los candidatos. ¿No temen ustedes que se vayan a ver envueltos de repente en la necesidad de apoyar a alguien que vaya diluyendo las acciones de acuerdo al discurso que tuvo en campaña? Yo pienso que no, Andrés Manuel dio un discurso ya como presidente de la República. Era necesario también llamar a la paz y la civilidad, no quiere decir que con eso que se acabe o se eche a andar la impunidad a la corrupción y que no vayan a ser perseguidos quienes hayan cometido algún delito, sobre todo especulado, o en otras acciones. Andrés ha sido muy puntual en esa parte. Y bueno, yo creo que que se condujo institucionalmente como debía hacerlo, como el presidente de todos los mexicanos, porque ganó con más del 53% del número de mexicanos. Para nosotros eso es una legitimación importantísima, porque por primera vez en la historia personajes o militantes, simpatizantes de otros partidos le dieron su confianza. Y sobre todo una parte fundamental, creo que lo que Andrés Manuel comprometió anoche fue mantener, por el bien de nuestro país, las sanas relaciones entre los diferentes grupos políticos, las diferentes formas de pensamiento, echar a andar una verdadera república democrática, no coaccionada, ni chayoteada, ni mucho menos comprada, congresos, cámaras, para ciertos fines lucrativos. Yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad y bueno, quienes van a sancionar nuestras acciones, quienes van a sancionar nuestras acciones en determinado momento serán los ciudadanos. Bien, esto es todo por hoy. Solamente queremos decirle que Andrés Manuel López Obrador arrasó en el país con las votaciones. Esto lo reconoció de inmediato José Antonio Milco Ibreña, quien dijo que estaba dispuesto a apoyar en todo el nuevo presidente de México. Posteriormente, Ricardo Anaya salió, salió también a confirmar, a reconocer el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador por su parte pronunció un discurso que ya no se pareció mucho o ya no se parece en mucho a sus discursos de campaña. Alguien dice es que ya habló como presidente electo, es que ya habló como institucional y tienen razón, si los políticos cambian de un momento a otro en cuanto sienten que a sus intereses así conviene. Y López Obrador no ha sido la excepción, ya se le olvidó la mafia del poder, hizo un público reconocimiento a Enrique Peña Nieto porque lo ha tratado muy bien, dijo López Obrador, hizo un público reconocimiento a los adversarios, esos que en los debates eran bandidos, eran rateros, eran corruptos, ahora ya les hizo un público reconocimiento y tienen razón. Andrés Manuel López Obrador habló institucionalmente ya se les olvidó que en algún momento dijo al diablo con las instituciones, ha cambiado de un día para otro López Obrador, su discurso de campaña era uno, su discurso ahora como presidente electo es otro, ¿verdad? Y todavía lo que nos falta por ver. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!